Porteme your record This is the real story Quiero que sepas que para mi eres algo mas que un deseo Aunque no niego que anhelo que te envuelvo y quieras cortarte mas Cuando te pego pienso que igual Quieres lo mismo Solo es cuestión de iniciativa y un momento pa' poderme acercar Y decirte mami tu imaginate Que te beso en la boca imagínate Que te como completo imagínate Toda la noche en ti pienso que hacemos el amor Imagínate Que te beso en la boca imagínate Que te como completo imagínate Toda la noche en ti pienso que hacemos el amor Que hacemos el amor Dejemos la costumbre, ya no quiero incertidumbre Voy a gritar que te amo a la muchedumbre Ya bésame que tu pasión me deslumbre Vamos el amor en el balcón pa' que la luna nos alumbre Cuando se perfuma con el abrigo de plumas Llama a las amigas y un cigarrillo se fuma Yo loco que me muerda, que me consuma Se puso caliente y otra caricia se suma Toma el control, me late fuerte el corazón En tu cuerpo voy a hacer una expedición Llama a las amigas y caballeros, empezó la función Usa la imaginación, mete presión Mami tú imagínate, yo te beso en la boca Imagínate, yo te como completo Imagínate, toda la noche en ti pienso ¿Qué hacemos el amor? Imagínate, yo te beso en la boca Imagínate, yo te como completo Imagínate, toda la noche en ti pienso ¿Qué hacemos el amor? ¿Qué hacemos el amor? Tú y yo Te pongo encima de mí Erótica, maléfica, me encanta tu perfil Los movimientos sexy que tú haces Causa que yo me propase De mi mente salgan frases de hable malo Como te gusta a ti Bien fui Haciendo celebrito Pensando en el lugar de comer No sabes si tú Meditando Los dos tenemos ganes Con placer no dime cuándo La presidencia convierte en mal La está esperando Tú eres un sueño Que lo trabajo por fácil Primero te beso Luego las otras partes Pa' que se furia Pa' que en la cama me mate No se deluguria Hasta que se rompa el matre Imagínate, mirándome así Con tu carita linda Y tu cuerpo de jean Hasta bajo el jean Y dejando que la película Llegué a subir Imagínate Que te beso en la boca Imagínate Que te tomo completo Imagínate Toda la noche en ti pienso Que hacemos el amor Imagínate Que te beso en la boca Imagínate Que te tomo completo Imagínate Toda la noche en ti pienso Que hacemos el amor Que hacemos el amor Tú y yo Aunque no me creas Todo el tiempo te imagino Este sentimiento repentino Me tiene loco Yo lo dejo al destino Quisiera beberme contigo Una copa de vino Emborracharnos Besarnos Un momento fino Tú eres tan culpable Por ser tan adorable Este deseo que siento Es interminable Cuando que si cada ser Es insuperable Memorable Amable Tú eres mi energía Renovable Pero como se lo digo Que quiero ser su abrigo Que se olvide de todo Y que se fuga conmigo A un lugar que estemos Solos sin testigos Yo siempre te ligo Baby ya yo no quiero Ser tu amigo Let's go chencho Tú eres un sueño Que lo trabajo por fácil Primero te beso Luego las otras partes Al que te furia Pa' que en la cama me mate No te delugurias Hasta que se rompa el matre Te imagino así Mirándome así Con tu carita linda Y tu cuerpo de jean Hasta bajo el jean Y dejando que la película Llegue a subir Yo quiero contigo Aunque no se como decirte lo No pienso y quiero tantas cosas Tanto de ti Que bien se siente así Déjate llevar por mi Si te llamo o al teléfono Contesta Que yo te quiero oir Y decirte mami Tú imagínate Que te beso en la boca Imagínate Que te como completo Imagínate Toda la noche en ti pienso Que hacemos el amor Imagínate Que te beso en la boca Imagínate Que te como completo Imagínate Toda la noche en ti pienso Que hacemos el amor Y hacemos el amor Tú y yo Chancho y Malvi Plan B Con doble U Los multimillos Copina, recoge El negocio, facturando Milloneta.com Presenta Los vaqueros El remix del año Doble U Plan B Plan B, Plan B Imagínate Yo quiero contigo Imagínate We see 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 We see